Música Música En la sierra sembrada mi goza, resorviado a la lima del fin, fue sembrando en la luz a la crez, las pasos que va en San Martín. San Martín, el Señor en la guerra, por siempre, por el signo de Dios, grande el fuego nuestro labrán, y más grande la puesta del sol. Música Padre Augusto del pueblo argentino, héroe magno de la libertad, a su sombra la magia esperanza, en virtud, en clavado y en paz. Música San Martín, San Martín, que en tu hombre hombre es, que en los pueblos del sur, hace por él por siempre los hombros, que la patria te adoran todas. Música 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 Música